La directora de psicología de la CPDH, Yesenia Paz, afirma que las atenciones psicológicas a pacientes han incrementado producto de los asedios, en lo que va del mes de enero contabilizan 40 atenciones, 7 por día. En este mes de enero hemos tenido un aumento en cuanto a los pacientes de detención ilegal y tortura, secuestro, entonces se ve claramente que hay un aumento actualmente. Se siguen siendo las personas detenidas y entonces ellas vienen a poner denuncia y por lo tanto también de nosotros es prioridad darles atención psicológica. Los pacientes presentan ansiedad, trastornos de sueño, sensaciones persecutorias, descontrol alimenticio, ansiedad, depresión, estrés postraumático. Esto conlleva, sabemos, problemas de pareja, también que muchas de estas personas que son padres, responsables del hogar, tengan que mudarse a otro país, pese al asedio que están pasando actualmente. Paz agrega que a los afectados se les da seguimiento. De acuerdo a la afectación que tenga cada uno de los pacientes, verdad, si se les da seguimiento a cada uno de ellos, procurando también, verdad, de no posibles suicidios que puedan ocurrir. La atención es integral, se está atendiendo tanto a la persona afectada como a sus familiares, que esto incluye tanto a su madre, a su padre, a su esposa, a sus hijos. Noticias 12, Darlene Tellez.